...del primo, ¿no ves? Mirando fuego del primo aquí. Vamos a empezar ahora. ¡Coren eso! ¡Kike! ¡Kike, Néstor! ¡Buenos gol, buen gol, buen gol. ¡Cripe, crupe, crupe, crupe! ¡Muchas! 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 ¡Buenos gol, muy bien! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Buenos golpes! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡C involves Jack! ¡Gracias!!! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Just lo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!